Esta entrega del manifiesto ¿Cuál sería la suerte de todas las personas que acuden a buscar justicia de los presos preventivos y de los abogados mientras se logra implementar dicha medida? En tal sentido, el CAR seccional María Trinidad Sánchez y la Asociación de Abogados de Nahuatl Adana en nombre y representación de todos los abogados de nuestro Distrito Judicial de la provincia María Trinidad Sánchez y solidarizándonos con los alguaciles y demás abogados del país reclamamos, primero, que sean reaperturadas de inmediato las labores de manera presencial en los tribunales cumpliendo los mismos protocolos pautados por salud pública Segundo, que sean autorizados los alguaciles para que realicen las notificaciones de los procesos en cursos y de las querellas que se han presentado recientemente Tercero, que exista una coordinación general con los abogados en torno a las novedades que ha traído la era post-COVID-19 Esta solicitud la hacemos amparado en los siguientes artículos de nuestra Carta Magna Artículo 38, Dignidad Humana Artículo 39, Derecho a la Igualdad Artículo 54, Seguridad Alimentaria y Artículo 62, Derecho al Trabajo en la ciudad de Nahuatl, provincia María Trinidad Sánchez a los 15 días del mes de junio del año 2020 Si no abren el palacio, esto va a coger candela Si no abren el palacio, esto va a coger candela Los abogados tienen miedo ¡No hay miedo! ¡No hay miedo!